En Lucía iniciamos una ruta por las aguas cristalinas de las piscinas naturales de la Sierra Norte de Sevilla. Turismo de naturaleza para recrearnos en la tranquilidad y las emociones que ofrecen estos parajes de gran belleza. En nuestra siguiente propuesta, el geocaching es la excusa que nos lleva hasta el Levante almeriense... ...para participar de una divertida experiencia, buscar pequeños tesoros escondidos. Un viaje por tierra y mar en el que también veremos los impresionantes fondos marinos de esta zona especialmente protegida. Agua y vegetación se alían en la Sierra Norte de Sevilla... ...para configurar algunos de los paisajes más bellos de la provincia, salpicados de piscinas naturales. Planeamos un tour en el que el turismo de naturaleza es protagonista. Volar en paramotor, contemplando desde el aire dimensiones insospechadas. Zambullirse y practicar actividades acuáticas en lagos idílicos. O fotografiar pozas y cascadas, abrazadas por uno de los mejores bosques-galería de Andalucía... ...son algunas de las experiencias reservadas en nuestro viaje a este paraíso interior. Al amanecer comenzamos nuestra ruta en el embalse José Torán, en la Puebla de los Infantes. Lo hacemos suspendidos sobre sus aguas en paramotor. Una experiencia que nos permite hacernos una idea de lo que nos depara este viaje. A vista de pájaro, descubrimos la primera piscina natural. Como tiene motor, no necesitamos acantilados ni montañas. Podemos despegar de un llano y volver al mismo sitio. Una vez que nos subimos alto, se ve por un lado la vega del Guadalquivir... ...y hacia el otro lado el principio de la Sierra Norte. Podemos estar a ras del suelo durante mucho tiempo, a un metro de altura... ...y podemos subirnos a 2.500 metros, 2.700. Nos permite el paramotor eso, poder coger altura y bajar cuando nosotros queramos. No necesitamos corrientes de aire y las vistas. Bordeamos el contorno, percibiendo su inmensidad bajo nosotros... ...y nos recreamos en el relieve ondulado que lo envuelve. Un paseo aéreo que permite mirar el espacio circundante de encinas y ganados. Siguiendo el valle ponemos rumbo al norte hasta llegar a San Nicolás del Puerto. Todo su término se inserta en pleno parque natural Sierra Norte de Sevilla. Es un caserío hospitalario y sereno, de origen céltico. Con apenas 600 habitantes, tiene el privilegio de ver emerger en su casco urbano el Weznar. En el nacimiento del río asombra la forma en la que emanan sus primeras gotas. Desde aquí se abre paso hasta desembocar en el Guadalquivir. Seguir su cauce cámara en mano y fotografiar las diversas caras que luce a lo largo de sus 65 kilómetros... ...es una de las propuestas más interesantes para disfrutar de esta ribera... ...una de las mejor conservadas del parque. Las imágenes más buscadas son las cascadas que producen sus desniveles. Estos saltos de agua, también llamados las chorreras, son un decorado de excepción... ...para los aficionados a la fotografía. Es un reto tratar de captar los claroscuros, la intensidad del agua... ...y las cortinas que se forman en las caídas. La más grande, de unos 15 metros, vierte cientos de litros por minuto. Un conjunto de enorme interés geológico, declarado monumento natural por su singularidad. A lo largo del recorrido, vemos las cascadas que es un ejemplo claro de travertinos, de ríos... ...en los que el agua es rico en carbonato cálcico, van produciendo depósitos de este mineral... ...que recubren las paredes, con las cuales crean las típicas cascadas y toboganes que se ven en la ribera. Vamos a ver el tipo de vegetación, que son olmos, frenos, también chaparreras, higueras... ...hay mucha salsa también, el típico de aquí de la ribera... ...esto lo que te transmite es que respiras naturaleza pura y belleza". El espeso bosque Galería, completa una postal plagada de rincones bucólicos... ...en los que se siente el frescor. Con un buen número de fotos de recuerdo, continuamos el itinerario que nos lleva hacia Cazalla... ...todavía en territorio de San Nicolás, saboreamos otro de los apetitosos planes que ofrece el parque... ...comer entre infinitas tonalidades de verde. Las vistas del valle dan cuenta de que el Güeznar riega estas tierras... ...y moldea desde siempre el estilo de vida de los habitantes de la Sierra Norte. "...un lugar donde había muchos molinos de agua dedicados tanto a la harina... ...como al batanado de la lana, que es el primer proceso que se le da a la lana... ...y aquí teníamos uno antes, ya no está, pero de ellos sale el nombre de la finca... ...la gastronomía típica de la zona es básicamente el cerdo ibérico... ...que abunda en su cría aquí, y carnes de caza... ...tanto caza mayor, venado, jabalí, como la caza menor, las perdices, conejos... ...se utilizan tanto en cardenetas, como en carnes guisadas, a la brasa o a la plancha... ...y muchas verduras que cultivamos nosotros aquí... ...y muchos huertos que están empezando a florecer, huertos ecológicos... ...tenemos muchas especies aromáticas, el tomillo salsero, orégano... ...muchos tipos de perejil, mentas y hierbabuenas". Nos encontramos junto a la Vía Verde, de las más bonitas de Andalucía... ...y fácil para caminar. Continuamos en paralelo al Hueznar, hasta la frondosa Isla Margarita... ...o Isla del Pescador, ubicada ya en terrenos de Cazalla de la Sierra. Aguas claras y calmas, que dejan observar el fondo y la vida que guardan. La Sierra Norte está llena de caminos, a cual más apetecible... ...que nos trasladan a lugares con siglos de historia y tradiciones... ...como Cazalla de la Sierra. Pegado a su casco urbano, en el corazón de la Sierra Morena Sevillana... ...nos detenemos en uno de los lugares... ...en los que el viajero puede hospedarse y contagiarse de su ritmo pausado. ...esto originariamente está levantado sobre unas antiguas cuadras... ...en todo momento se partió de la filosofía de vida árabe... ...el agua, el jardín, la tranquilidad, la calma... ...porque sí, ha de invitar a que el visitante cuando viene aquí... ...pues encuentre esa paz o esa relajación o esa calma... ...que no encontramos casi nunca en las ciudades... ...y todas las habitaciones están orientadas a un patio principal... ...que cuenta con tres fuentes... ...y luego al final pues pusimos los frutales... ...que también dan al jardín pues ese punto de... ...que lo hueles, lo ves y también lo puedes probar". Con aroma a lavanda seguimos indagando... ...en los valores culturales y ecológicos que atesora la sierra. Buscamos más espacios naturales... ...llegamos a los lagos del Serrano... ...donde podemos darnos un chapuzón... ...o desarrollar actividades acuáticas... ...con panorámicas sensacionales. La pesca deportiva es una de las que tiene más arraigo. "...una maravilla, estar en un sitio tan bonito... ...en la naturaleza... ...y ve ocarlistos, ve arcos noques, ve jaras... ...y lo que es el respirar el aire limpio del campo". Abundan especies como el barbo o la carpa... ...peces que son devueltos vivos al agua... ...después de haber sido pesados... ...para comparar las capturas. En los límites entre Badajoz y Sevilla... ...sinuosas carreteras conducen... ...hasta otra atractiva piscina natural... ...el Pintado. Con 40 kilómetros de perímetro... ...y más de 1000 hectáreas de superficie... ...es el mayor de los pantanos... ...del Parque Natural Sierra Norte. Está encuadrado entre lomas y suaves pendientes... ...pobladas de vegetación mediterránea... ...brinda al visitante... ...la oportunidad de practicar deportes náuticos. "...hay algunos árboles que son invasores... ...que los trajeron para repoblar... ...y para sacar madera como los eucaliptos... ...pero casi todo... ...va a ser bosque mediterráneo... ...jaras, juargazos, encinas, arcoznoques... ...vamos a ir relajados... ...vamos a ir en calles dobles... ...y una ira en simples... ...y lo que vamos a hacer... ...una ruta de hora a hora y media... ...hasta la tarde ser... ...recorreremos barrios rincones... ...algunas islas... ...lo que tiene de curioso... ...navegar en un lago... ...en un pantano... ...es que vamos por aguas tranquilas... ...y podemos llegar a cualquier sitio... ...casi sin esfuerzo". Fue construido en los años 40... ...y remansa las aguas del río Viar... ...un afluente del Guadalquivir... ...que nace en el municipio extremeño... ...de Monesterio... ...desde el Real de la Jara... ...divisamos la comunidad vecina... ...hasta que las aguas del Pintado... ...se tiñen de reflejos dorados. La Sierra Norte de Sevilla... ...está salpicada de piscinas naturales... ...tesoros entre bosques y dehesas... ...que garantizan un mundo de posibilidades... ...a los aficionados al turismo de naturaleza... ...caudales que cobran fuerza... ...en saltos de agua... ...y alcanzan la paz... ...en extensos embalses... ...enclaves en los que sumergirse de lleno... ...en aguas cristalinas... ...y en el verdor que las enmarca... ...parajes repletos de vida... ...que inspiran... ...y hacen vibrar al viajero. Uno de los sitios de Antacucía... ...que más me gustan a mí... ...es Ronda... ...Ronda y su serranía... ...y es porque de niño... ...yo iba mucho a Ronda... ...mi familia es de allí... ...y pasé muchos veranos en Ronda... ...en otros Rondas... ...distintas de ahora... ...que está más modernizado... ...pero aquel tenía un encanto... ...de vieja ciudad... ...fantástico... ...y luego además... ...es que Ronda... ...es un motivo de muchas películas... ...es protagonista en muchas películas españolas... ...y todas ellas me gustaban más... ...si aparecía Ronda... ...si Ronda estaba adentro... ...hace mucho tiempo que no voy... ...y tengo que volver... ...y a todos esos pueblos maravillosos... ...que hay en la serranía de Ronda... ...ciudad que... ...para que tenga un cariño... ...extraordinariamente especial. El mar se abre paso... ...en el levante almeriense... ...entre roca volcánica y arena... ...con un rico patrimonio... ...Garrucha... ...Vera... ...y Villaricos... ...comparten... ...un pasado minero... ...que suena... ...y sabe a Mediterráneo... ...sus costas... ...son... ...el escenario perfecto... ...para los deportes de agua... ...es... ...una gozada... ...perderse en barco... ...entre su interminable azul... ...o sumergirse... ...y dejarse impresionar... ...con la riqueza natural que alberga... ...es un lugar... ...además... ...donde puede practicarse... ...el geocaching... ...una actividad... ...que permite localizar... ...infinidad de objetos escondidos... ...a través de un GPS... ...quequeños tesoros... ...a la espera... ...de que alguien los descubra... ...en uno de los puntos más elevados de Garrucha... ...comienza nuestra ruta... ...la chimenea de la Fundición San Román... ...del siglo XIX... ...símbolo... ...del pasado minero de esta tierra... ...es el lugar escogido por las coordenadas... ...para señalarnos... ...dónde se encuentra el tesoro... ...en esto consiste el geocaching... ...en buscar... ...y encontrar... ...pequeños objetos escondidos... ...haciendo senderismo... ...haciendo... ...cualquier actividad al aire libre... ...puedes buscar... ...un tesoro... ...que lo puedes ver... ...o lo puedes localizar... ...a través de aplicaciones GPS... ...que hay en todos los móviles... ...puedes bajarte la aplicación... ...y... ...te pones por coordenadas GPS... ...dónde está el tesoro... ...y es... ...buscarlo... ...eh... ...primero es localizar dónde... ...dónde está... ...y luego a través de la aplicación del móvil... ...pues se pueden ver los datos... ...si es... ...si es muy grande... ...si es muy pequeño... ...que normalmente se encuentra... ...pues en sitios... ...que donde... ...pues puede estar a salvo... ...de la intemperie... ...de la lluvia... ...eh... ...para que... ...como va a estar bastante tiempo... ...como el objetivo es buscarlo... ...encontrarlo... ...firmar en el libro de visita... ...y volverlo a dejar... ...donde mismo se encuentra... ...y la verdad es que es satisfactorio... ...ver la gente... ...muchas veces... ...lo que... ...las vueltas que le da la cabeza... ...para... ...para dejar un... ...un pequeño objeto... ...entre las calles de Garrucha... ...comprobamos... ...que la oferta turística es amplia... ...en este hotel... ...muy próximo a la playa... ...además... ...se invita al viajero... ...a encontrarse con el arte... ...al entrar... ...todas las paredes del hotel... ...son galería de arte... ...entonces puede encontrar... ...cuadros... ...acuarelas... ...óleos... ...hay también cerámicas... ...y luego hay muchas esculturas... ...por aquí también... ...algunas pequeñas... ...y otras más grandes... ...en el jardín... ...son de artistas... ...que viven por aquí... ...por la zona... ...para los que este... ...esta zona del Levante almeriense... ...tiene mucho significado... ...encuentra mucha paz... ...mucha paz... ...es un sitio muy natural... ...toda la zona... ...hay muchísimas playas naturales... ...hay poca gente... ...ya que uno viene a esta zona... ...pues también llevarse... ...un pedacito de esta zona... ...en forma de arte... ...en el puerto de Garrucha... ...las opciones de ocio... ...se multiplican... ...embarcamos... ...en este catamarán... ...para recorrer... ...la línea de costa... ...navegar a vela... ...es una experiencia relajante... ...que conecta al visitante... ...con el entorno... ...en alta mar... ...nada se escucha... ...salvo el sonido de las olas... ...o el susurro del viento... ...es una sensación de libertad... ...cuando salimos con el catamarán... ...o un velero... ...y vemos... ...la brisa del mar... ...y simplemente... ...que nos vaya llevando... ...la brisa con... ...sin motor... ...sin ningún ruido... ...una vez que se sube la gente... ...al velero... ...y empieza... ...a estar navegando... ...10 minutos... ...20 minutos... ...30 minutos... ...ya se olvida absolutamente de todo... ...de su trabajo... ...de donde viven... ...y ya lo único que están haciendo es... ...disfrutando... ...de toda esta naturaleza que tenemos... ...del agua... ...del sol... ...de todo... ...del clima... ...pues mira... ...aquí podemos navegar... ...los 12 meses del año... ...cuando se sale... ...eh... ...no vimos nada... ...vamos navegando... ...podemos estar fondeados... ...nos podemos dar un bañito... ...es una libertad... ...al mismo tiempo... ...en moto de agua... ...acompañamos al catamarán... ...hacia mar abierto... ...ahora es tiempo... ...de descargar adrenalina... ...entre las olas... ...estamos para empezar... ...una excursión que genera... ...muchísima adrenalina... ...esto es un deporte apasionante... ...te rocias de agua... ...te lo pasas pipa dando saltos... ...en un entorno como este... ...a costa del Levante del Meriense... ...que es para disfrutarlo... ...en cualquier edad". Fuerza... ...equilibrio... ...velocidad... ...avanzamos ahora... ...hasta la zona de Vera Playa... ...con este deporte... ...que nos pone a prueba... ...haciendo saltar el agua... ...empapándonos... ...del mar que nos rodea. Una vez en Vera... ...la aplicación de Geocaching... ...sirve de guía... ...hasta la playa... ...y advierte... ...que hay más objetos... ...escondidos por la zona. Entretenido con la búsqueda... ...el viajero llega... ...hasta este pequeño oasis de vegetación... ...entre piedras y palmeras... ...está la recompensa. En busca de más tesoros... ...nos encaminamos... ...al siguiente destino... ...villaricos... ...entre paisajes... ...de vegetación escasa... ...y cielos claros... ...intentamos localizar... ...la grieta en la roca... ...o el recoveco en la tierra... ...que haya permitido esconder... ...el geocaché. Y después de descubrir... ...lo que contiene... ...y volver a dejarlo donde estaba... ...comprobamos que... ...estamos cerca... ...de la necrópolis fenicia... ...de Villaricos... ...así que... ...decidimos... ...ir a conocerla... ...es uno de los yacimientos... ...de estas características... ...más importantes de Andalucía. Estamos en la necrópolis fenicio... ...romana... ...de la ciudad de Baria... ...la actual Villaricos... ...esta ciudad se fundó... ...en el siglo VIII antes de Cristo... ...los fenicios llegaron aquí... ...principalmente... ...por Sierra Almagrera... ...la Sierra de la Plata... ...estamos en la parte alta... ...de la ciudad fenicia... ...lo que llamamos la Acrópolis... ...mirando hacia el mar... ...y a nuestras espaldas... ...está la necrópolis... ...se excavaron más de 2.000 tumbas... ...tumbas de fosa... ...y tumbas de incineración... ...lo que vamos a ver nosotros... ...serán otro tipo de tumbas... ...son los hipogeos... ...se excavaron 50... ...nosotros tenemos 5... ...en toda la península ibérica... ...no hay más de 15 hipogeos... ...de los cuales nosotros... ...tenemos estos 5... ...son tumbas familiares ricas... ...de mucha riqueza... ...unos ajuares... ...con joyas, con cerámicas... ...con objetos de uso cotidiano... ...un paseo... ...en el que también nos detenemos... ...a degustar otros tesoros... ...los productos del mar... ...y lo hacemos... ...sin prisa... ...en uno de los restaurantes de la zona... ...de las personas cuando nos visitan... ...vienen a degustar... ...una serie de platos... ...que son los más tradicionales... ...por ejemplo el pulpo... ...el pulpo frito... ...es un plato realmente exquisito... ...la brótola frita... ...los arroces... ...las cuajaderas... ...que no son otra cosa que... ...pescado al horno... ...con patatas... ...siendo... ...la patata... ...de ese conjunto de ingredientes... ...lo más rico quizás ¿no?... ...porque absorbe... ...todos los sabores... ...y aromas del pescado... ...con el que se elabora... ...que se elabora... ...esta ruta... ...nos reserva... ...aún más experiencias... ...una sesión de buceo... ...para conocer... ...lo fondo marino... ...del levante almeriense... ...lo bueno de esta zona... ...es que... ...que las inmersiones... ...son para todo tipo de niveles... ...de niveles... ...dentro de lo que es... ...cursos de buceo... ...desde una persona... ...que empieza... ...desde el open water... ...que es decir... ...que es la titulación mínima... ...hasta lo que es... ...el buceo profesional... ...tenemos inmersiones... ...para todos los niveles... ...estamos entre San Juan de los Terreros... ...y Cabo de Gata... ...tiene una formación subacuática... ...que es la Posidonia... ...por eso sus aguas... ...son tan cristalinas... ...y llenos de vida... ...abundante... ...es donde podremos ver... ...y apreciar digamos... ...lo bonito... ...lo bonito que es... ...y lo maravilloso... ...que es... ...el gran desconocido... ...que es Villaricos". A 32 metros de profundidad... ...encontramos... ...una de las joyas de estos fondos... ...se conoce... ...como la Catedral... ...esta cueva... ...permite bucear... ...junto a cientos de peces... ...introducirse en su propio hábitat... ...y acceder... ...a una sensación... ...inolvidable. El Levante almeriense... ...es un lugar cargado de tesoros... ...el Geocaching... ...ha sembrado mucho de sus parajes... ...con pequeñas recompensas... ...para aquellos que deciden ir a buscarlas... ...pero... ...tesoros... ...hay muchos más... ...los que nos proporciona... ...esta tierra en sí... ...en sus horizontes azules y días cálidos... ...en la riqueza de sus fondos marinos... ...en la sensación de aventura... ...y vitalidad... ...que siempre... ...está presente... ...en el viaje. Nos vamos con una selección... ...de las imágenes... ...de los lugares favoritos... ...de Andalucía... ...que nos habéis enviado... ...a través de Twitter... ...no dejéis... ...de mandarnos fotografías... ...os esperamos... ...el próximo sábado... ...con nuevas rutas por descubrir... ...las site... ...un millón... ...omigón... ...no Ye... ...as direction... ...no... ...no embaixo demore Seve cut up... ...no Aí... ...no... ...vaión de shutter... ...no... ...えっ... ...noWe... ¡Suscríbete al canal!